Hoy estamos en tu segmento aprendiendo manualidades. En el día de hoy te enseñaré cómo hacer un voltaje de trato para ponerlo en tu cuarto. Y los materiales que vamos a utilizar para esta manualidad son un cúter, una regla, tijera, pega, cartón, entre otros materiales que los verás mediante avanzando la manualidad. Ahora, cogemos un cartón, este cartón está medido, lo miren a la medida que ustedes quieran y luego que hayan cogido este cartón vamos a utilizar tres tiritas de este tamaño y la van a poner así a lo largo de cada una de las líneas. Y van a dejar la sobrante que es por donde va a entrar nuestra foto. Vamos a ver si nuestra foto cabe. Ok, está ahí la foto. Esta parte que sobre aquí no importa porque a todo esto lo vamos a rellenar con diferentes tipos de manualidades. Vamos a coger lo que es una estrella, la vamos a poner por esta esquina. Vamos a coger también con nuestro foami y vamos a hacer diferentes tipos de corazones. Vamos a ver un foami rojo, vamos a buscar. O uno verde. Un rosado puede ser. Blanco también vamos a utilizar para esta manualidad, entre otros materiales. Cogemos, ya todos saben nuestra técnica. Vamos a coger y vamos a espasar el contorno, antes de hacer los otros corazones, con nuestro lapicero. Vamos a hacer nuestro contorno. Muy al paso, ustedes lo hacen. Entonces, luego lo pasan bien, con ayuda de estos crúteres y de sus reglas. Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo. Como quedamos. Seguimos. 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 Tienen que hacer todo este procedimiento o solamente cortarlos con su tijera. Si lo cortan con la tijera, verán que hay una diferencia total en lo que es su estrella. Seguimos. Calmadamente, hacemos estos siguientes procedimientos. Seguimos. Y así. Estamos casi terminando. Nos falta uno. Eso es. También pueden hacer las estrellas de los colores que tengan su foto. cogemos el cuadro y lo que hacemos es que alineamos bien ponemos esta estrella aquí y ponemos la siguiente de lado colocamos la foto antes de comenzar a pegarle hay que colocar la foto y ahí vamos a comenzar a poner corazones muchos corazones lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger a poner un cuadrado vamos a cerrar y calmadamente vamos a hacerlo y así comenzarán a salir los corazones vamos a tomar también foami rosado si quieren o si quieren seguir haciendo esta combinación así foami blanco vamos a tomar vamos a tomar una línea y con estos cuadrados vamos a hacer diferentes tipos de corazones y vamos a pegarse ahí para ponerlo ahí comenzamos a pegar pegamos ese ahí pegamos ese ahí pegamos ese ahí ven como nos está quedando si quieren pueden agregar silicón aquí seguimos haciendo corazones para estos boldes porque obvio que no vamos a dejar esos boldes así repetimos el mismo procedimiento para poner nuestros diversos corazones seguimos así seguimos colocando casi estamos terminando tienen que estar en un lugar cómodo para poder hacer esto seguimos haciéndolo seguimos haciéndolo eso es hasta que haya cubrido toda la superficie de nuestra voltaje de trato si lo hacemos chiquito ok vamos a ponerlo así colocando y así ha quedado lo que es nuestro cuadro en el día de hoy detrás le pueden poner una le pueden poner un pedacito de cartón para que lo tenga y aquí pueden escribir sus tarjetitas y nos vemos en la próxima emisión de L'Orumonalidad en la próxima emisión en la próxima emisión de L'Orumana